Y en otro orden de ideas, la reina Isabel II despojó a su hijo, el príncipe Andrés, de todos los títulos nobiliarios e incluso los militares, seguidos del caso de abuso sexual que se inicia en Nueva York en contra del hijo de la soberana. Con los detalles, Orlando Mancini. La familia real eliminó el jueves los vínculos militares y el patrocinio real del príncipe Andrés y dijo que ya no será conocido como su alteza real, ya que el hijo de la reina Isabel enfrenta una demanda en Estados Unidos en la que se le acusa de abuso sexual. Andrés, de 61 años, el duque de York, se vio obligado a renunciar a sus funciones públicas en 2019 debido a sus conexiones con el delincuente sexual estadounidense convicto Jeffrey Einstein y después de una desastrosa entrevista televisiva de la BBC que el príncipe esperaba que limpiara su nombre. El movimiento del jueves por parte de la familia real significa que ahora perderá todas sus conexiones reales. Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina, así lo dijo el palacio de Buckingham en un comunicado. El duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y está defendiendo este caso como un ciudadano privado. El miércoles, los abogados de Andrés no lograron persuadir a un juez estadounidense para que desestimara una demanda civil en la que Virginia Junfrey lo acusa de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente. El juez federal del distrito, Louis Clapham, dijo que Junfrey, de 38 años, podría presentar acusaciones de que Andrés la maltrató e intencionalmente le causó angustia emocional, mientras que Einstein, un financista que se suicidó en la cárcel en agosto de 2019, mientras esperaba su juicio por tráfico sexual, abusaba de ella. El príncipe, el segundo hijo de la reina de 95 años, ha negado las acusaciones de Junfrey de que la obligó a tener relaciones sexuales hace más de dos décadas en una casa de Londres de la exsocia de Einstein, conocida como Ghislaine Maswell, y abusó de ella en dos propiedades de Einstein. La decisión del juez significa que Andrés podría haberse obligado a declarar en un juicio que podría comenzar entre septiembre y diciembre de 2022 si no se llega a un acuerdo. Gracias.